Bueno, buenas tardes. No alcanzo a ver a todos, pero bueno, veo muchas caras conocidas. Bienvenidos a nuestra casa, que es la casa de todos, como muy bien lo dijo el decano. Especialmente un agradecimiento en la persona de Marcelo por haberme convocado nuevamente este tipo de actividades que yo celebro, y celebro desde un lugar en el cual me dedico a la investigación y en el cual valoro mucho lo que acabo de escuchar en estas palabras de apertura. Rescato especialmente algunos aportes que han venido de la mano de las distintas autoridades que han abierto esta jornada. Me sirvo de las palabras del presidente del colegio, que tomando también palabras de Marcelo hizo alusión a la creatividad de los abogados, y para eso estamos quienes hacemos docencia, para abrir la mente y para hacerlos pensar, interrogarse, preguntarse, y actuar humanamente, y crear, porque nosotros hoy estamos en un sistema principista, y en un sistema principista la mayor responsabilidad y el mayor compromiso recae en el profesional que interviene en el primer término, y quien interviene en primer término es la abogada, el abogado al que concurre una persona necesitada de la protección de sus derechos. Y cuando hablamos necesitada de la protección de sus derechos, es porque está en una situación, como bien dijo el doctor Falistoco, de vulnerabilidad, término que se usa mucho, pero poco se profundiza, y tenemos que ponernos a profundizar un término como es la vulnerabilidad, vulnerabilidad que lo tomamos como propio del derecho, pero que no es un término que creó al derecho, sino es un término que creó la bioética, y que justamente ese término tan en boga hoy, y que tanto usamos, también tenemos que darle contenido, pero el contenido se lo tenemos que dar en cada particularidad. Y cuando hablo de particularidad, me pareció muy oportuno también la mención que hizo Marcelo, en cuanto a todo esto que él ha hecho, y que realmente valoro muchísimo y aplaudo, en donde también pone sobre la mesa algo que es muy propio del abogado que se dedica a familia. Como el abogado que se dedica a familia está con la sensibilidad a flor de piel en todo tiempo y en todo momento, porque lo que le llega es lo cotidiano y lo que vemos todos los días y lo que transita ante nosotros en nuestra vida cotidiana, esto de actuar y a veces no encontrar respuestas no tiene justificativo posible hoy, porque las abogadas y los abogados de familia tenemos que ser artesanos, tenemos que ser artistas, tenemos que ser artesanos y artistas en nuestra propia obra, y nuestra propia obra justamente tiene que estar destinada a la persona, a la persona que busca nuestra protección, y de eso se trata. Y particularmente voy a decir algo que puede no causar mucho apoyo por parte del ámbito tribunalicio, pero me veo en la necesidad de hacerlo viéndolo desde atrás y viéndolo desde el lugar de la investigación y de la docencia, que nuestro fuero exige una reforma judicial y exige una reforma judicial profunda y una reforma judicial que por donde debe empezar, aunque a muchos no les guste, es tomando la aposta en algo que ya está estandarizado y consolidado a nivel nación y que es el contar con juzgados unipersonales en cuestiones de familia a nivel provincial. Digo esto, sé que no les gusta a todos, pero sí entiendo que es necesario también sembrar una semilla en esto, y voy a explicar y justificar el porqué. Lo digo sobre la base de que esto va a generar que el juez, que entiende la jueza, el juez que atiende cuestiones de familia, y esto no quiero decir que no asumen con compromiso y responsabilidad quienes hoy están en actividad en el fuero de familia porque los conozco y sé todo lo que ponen de sí para trabajar y encontrar soluciones con una visión humanizada, pero va a crear una mayor responsabilidad en el juez que está a cargo de un juzgado. Porque también va a tener de al lado una vía recursiva amplia, y esa vía recursiva amplia lo va a motivar a que la sentencia quede firme en la instancia de grado, porque así debe ser, porque así protegemos de mejor manera y en breve tiempo la afectación de derechos que alcanza una persona. Esto debía decirlo porque justamente el doctor Falistoco lo dijo, y qué mejor que el doctor Falistoco que lo diga, que es una autoridad y un ejemplo seguir en nuestra provincia. Entonces lo tomo como propio desde un lugar que ves desde afuera. Uno cuando dice, hoy es investigador en el derecho de familia, está totalmente alejada, está totalmente apartada de lo que transita en lo cotidiano de la praxis de familia. Y todo lo contrario, estoy en el territorio y estoy en el campo permanentemente. Y estoy en el territorio y en el campo permanentemente, acá en lo local, y estoy en el campo y en el territorio en lo permanente, en el ámbito de las distintas provincias y en el ámbito nacional. Y así también en la realidad de otros países. Y veo cómo funciona cuando tengo una alzada amplia y cuando tengo una alzada reducida en la justicia de familia. Bueno, pero no es mi tema, no es mi tema. Pero creo que valía la pena decirlo. Sí, Marcelo, sabía que me ibas a responder. No, porque, a ver, después de... Hace unos años, unos varios años, cuando se planteó la unipersonalización, casi todos los jueces de familia, que sobre 12, 10 son mujeres, lo agrego también a lo que dice Roberto, no estábamos muy conformes con la unipersonalización. Pero eso creo que era la... No sé si no estaba Antonio Bonfatti de gobernador cuando estuvo el proyecto con Juan. Hoy por hoy, después de pasado mucho tiempo y después del nuevo Código Civil y Comercial, y en mi caso particular, después de estar ya casi 5 años en la Cámara, la verdad que creo que en la gran mayoría ha cambiado esa opinión. Si ven, el colegiado tiene muchas ventajas en lo operativo, en tanto y en cuanto todos se lleven bien, haya cordialidad en el trato y haya colaboración. Vos tenés un colega con el cual consultar, con el cual preguntar, tenés montones de ventajas. Pero la realidad es que desde hace muchos años, los fallos son del juez de trámite. Y después del nuevo Código Civil y Comercial, te diría que casi el 100% son fallos del juez de trámite, con un recurso que después lo vamos a ver la semana que viene en la charla sobre recursos, que limita, que no se conoce, que para llegar a la Cámara es muy difícil. Y eso, ahora eso sí lo veo desde la Cámara, cómo piensa un juez en lo civil y comercial. El juez de civil y comercial falla pensando en el antecedente de la Cámara. En familia eso no se hace, ¿por qué? Porque no tenés antecedente de la Cámara porque nada llega a la Cámara. Las pocas cosas que llegan a la Cámara son de los jueces unipersonales, de las localidades vecinas. Ahora, la apertura de una instancia de apelación directa implica un estudio muy claro de números y de cantidades. ¿Por qué? Porque no nos podemos basar con los números que surgen de cómo está hoy. Si vos abrís, es como las autopistas, si vos haces un tercer carril, se te va a llenar, y si haces un cuarto carril, se te va a llenar. Y en esto creo que hay que ser muy claro. Hay que ponderar, y me excluyo de esto que voy a decir, hay que ponderar una Cámara de Apelación de Familia, o por lo menos una sala especializada en familia. No puede quedar nuevamente dentro de lo que es la Cámara de Apelación de la Civil y Comercial, que en la provincia, sobre 26 creo que somos, hay tan solo 12 especialistas en familia. Entonces, si se hace esto, tenemos que bregar todos juntos, abogados, jueces, etcétera, para que haya una Cámara de Familia, una sala de familia, me conformo con eso, y que no se haga la ponderación a partir de numeritos. Porque si es por los numeritos, no llegamos nunca. Sin embargo, la especialización que decía Roberto, se impone, y vos no podés estar dependiendo ya de jueces. Con todo el empeño que le ponen los jueces cuando reciben un caso de familia, por personas que no están especializadas en el fuero, y la especialización no es únicamente derecho. Es derecho, es antropología, es sociología, es psicología, es un conjunto de cosas que no alcanza con el derecho social. Y con eso, perdón que me haya metido. No, por favor. Y aparte, me alegra haberte escuchado y decir lo que acabas de decir. Bien, estamos en un cambio, estamos en un proceso de cambio, porque la realidad va exigiendo cambios. Y en familia estamos tan acostumbrados a que la realidad cambia permanentemente y el derecho de las familias tiene que ir detrás de esa nueva realidad. Bueno, pero a mí me convocaron y junto con Sol, que quiero dar, bueno, para mí es un placer compartir esta actividad con Sol. Sol trabaja en el ámbito del Poder Judicial, pero también se quiere formar en docencia, ¿no? Y qué bien habla de esto, ¿no? También el formarse en docencia, porque, bueno, justamente en el grupo en el cual trabajamos y que trabajamos mancomunadamente, me enriquezco muchísimo de los aportes que nos brindan todos los que trabajan en la justicia, pero que al mismo tiempo quieren también formarse académicamente. La formación es un camino de ida. Nunca hay que parar de formarse. Uno nunca puede pensar que llegó a la instancia última de formación. Ni uno que está en la docencia y en la investigación puede decir que terminó de formarse. Uno se forma todos los días. De acá me llevo aprendizajes también de esta jornada, porque cada participación que tengo en alguna actividad de extensión, de capacitación, de posgrado, de grado, siempre me enriquezco con el aporte que viene de ese lado y siempre aprendo con el aporte que viene de ese lado. Como al mismo tiempo me tengo que seguir formando académicamente. Esto es un camino que siempre tenemos que tener presente. A formarse hay que estar siempre preparado y tener compromiso en hacerlo. Y bueno, llega el punto de seguir formándonos. Acá a mí me pidieron que sea una charla, una charla-debate, va a ser una charla-debate, pero va a ser con tinte un poco académico, porque no me voy a salir de lo académico. ¿Por qué? Porque justamente si no estaría validando aquello que ahora estoy expresando. Pero obviamente lo voy a hacer desde un lenguaje llano, desde un lenguaje transversal, en donde vamos a ir haciendo un recorrido muy lineal, porque si vamos a trabajar de acciones de filiación, al menos la vamos a tener que encuadrar, vamos a tener que precisar, porque estas son las grandes cuestiones. Ayer hablábamos con Sol el gran problema que se plantea al momento de encuadrar un caso en una acción de filiación. Entonces, y estos son problemas que ustedes seguramente en el ámbito de la justicia lo notarán, y que también el abogado cuando lo tiene que encuadrar, le cuesta hacerlo. Y para esto hay que deslindar, para esto hay que disociar, y para esto hay que tener claro de qué trata y qué comprende y qué busca cada acción de filiación. Bien, en base a esto, vamos a partir inicialmente por tener en claro que cuando hablamos de acciones de filiación, hablamos de acciones de Estado, de acciones de Estado de familia, que son aquellas que tienen a crear, a constituir o a modificar un Estado de familia que ya se tiene. Cuando estoy ubicada en el ámbito de las acciones de filiación por naturaleza, siempre voy a estar frente a lo que se clasifican como acciones declarativas. ¿Por qué? Porque la situación ya lo tengo en los hechos, pero lo que quiero es trasladarlo al derecho cuando no está plasmado en el derecho, o cuando quiero desplazarlo del derecho porque ese emplazamiento que se tiene desde el derecho no condice con los datos de la realidad. Es por esto que son declarativas y tienen efectos para atrás, a diferencia de las acciones constitutivas, como por ejemplo sería una petición de divorcio, en donde se desplaza de un Estado de familia y se crea un nuevo Estado de familia como es el Estado de divorciados. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque justamente ahora Sol nos va a hacer un aporte respecto a otras cuestiones que van unidas a los procesos de filiación y que van de la mano de las acciones de ejercicio de Estado de familia, en donde también se plantean y van en el marco del proceso principal que es el proceso de filiación. Estas acciones de ejercicio de Estado que tienen que ver con los efectos, con los derechos que nacen de un determinado Estado de familia, por ejemplo, alimentos. Ahí me ubico en una acción de ejercicio de Estado. Una cuestión que muy frecuentemente se presenta y que sobre esto ahora Sol se va a referir, es la cuestión de los alimentos provisorios en un proceso de filiación. Bien, tener en cuenta que son irrenunciables, que son imprescriptibles, pero no asociar la imprescriptibilidad con la caducidad. Nosotros hoy tenemos en un derecho de las familias en el cual los institutos han sido allornados, modificados, en donde muchas acciones de familia en general se le han impuesto plazos de caducidad, que la caducidad tiene que ver con la adquisición o pérdida de derechos. Esto es importante porque nos brinda certidumbre en cuanto a la certeza de un derecho. Está bien, está mal, está bien, porque también tenemos que tener seguridad jurídica que es uno de los fines del derecho. Pero también tener en cuenta que esto para la abogada, para el abogado, importa una responsabilidad muy grande, porque también tiene que actuar con diligencia, tiene que actuar con celeridad frente a los plazos de caducidad, pero también tiene que ser diligente en el modo de cómo se cuenta cada plazo de caducidad y específicamente en el tema que nos convoca, cómo se cuenta el plazo de caducidad que hoy en las acciones de filiación se unifica en un año, pero vamos a notar que en cada acción de filiación en particular se cuenta de distinto modo. Esto es lo que tenemos que considerar y por eso no trabajar las acciones de filiación como un todo, sino desmembrar y tratar en particular cada acción de filiación y tratar cada acción de filiación ante la particularidad que debo atender y buscar una respuesta para trasladar a sede judicial. Bien. Antes de empezar a ver las acciones en particular, teníamos pensado esbozar rápidamente algunas de las cuestiones relativas a las acciones al momento de plantear la acción, digamos, una de ellas es la cuestión de los alimentos provisorios en favor del hijo extramatrimonial no reconocido a cargo del presunto progenitor. El código reconoce esta posibilidad expresamente y el único requisito es la acreditación sumaria del vínculo, es decir, ofrecer y producir alguna prueba que demuestre la existencia del vínculo, la posible existencia del vínculo. En general se trata de demostrar o la posesión de Estado mediante la declaración de testigos, por ahí hay algunos juzgados que llaman a una audiencia en la que declaran los testigos y después, en caso de así considerarlo, sacan la resolución de alimentos provisorios. Esta petición de alimentos provisorios se puede interponer junto con la demanda de acción de filiación o puede interponerse incluso antes del proceso de filiación y en ese caso el juez va a determinar el plazo que tiene el actor para promover la acción de filiación posterior. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el apellido de la persona que va a ser emplazado en el Estado de hijo. El código también recepta esta cuestión del apellido al hablar del hijo extramatrimonial que tiene un doble vínculo filial cuando el segundo vínculo filial se reconoce con posterioridad, digamos. Da la opción de que ambos progenitores se pongan de acuerdo en el orden de prelación de los apellidos y en caso de ese acuerdo lo decide el juez. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay que, por ejemplo, en una acción de impugnación de reconocimiento donde hay que desplazar un vínculo filial y quizás el hijo era una persona de 17 años donde ya era reconocido con un apellido. Y bueno, por eso también hacemos hincapié acá en el puntito de la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso y el principio de la autonomía progresiva de que también el niño, niña o adolescente pueda pronunciarse al respecto de esta cuestión. Y por último, que bueno, lo esbozamos así muy rápidamente, es la cuestión de daños en favor del hijo no reconocido, que lo reconoce el código también, y la cuestión de los daños a favor de la progenitora como damnificada directa. Siempre es importante plantearlo al interponer la demanda y también se recomienda establecer un monto, el monto pretendido. Bueno, la cuestión de los daños a favor de la madre como damnificada directa es incipiente, digamos, pero bueno, con esta cuestión de género y demás, es algo que está tomando más relevancia. Y ahora vamos a ver, parece ya las acciones. Entramos a analizar las acciones. Bien, Sol, seguimos. En concreto, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un sistema que afortunadamente amplió la legitimación activa. Hay una mayor flexibilización, así como hay flexibilización en todo el derecho de las familias en su conjunto. Se dispone un plazo de caducidad genérico de un año, como había informado, pero se computa de distinto modo en cada acción en particular, como lo iremos viendo. El empleo de un lenguaje neutro, comprensivo de las parejas de igual o de distinto sexo, casadas o no casadas. También establecer el efecto y las variables en el actuar frente a la negativa, a la producción de la prueba genética, que esto también es una cuestión que a nivel jurisprudencial ya estaba consolidada, pero que era necesario que se plasme para la generalidad en el Código Civil y Comercial y así fue. Y otra cuestión que también estaba ausente en el sistema viejo y que se logra captar en el sistema nuevo, es lo que refiere a la prueba en el supuesto de filiación post-morte. En función de esto, y acá simplemente menciono artículos, pero no me voy a detener en las lecturas de los artículos, tan solo los traigo en una filmina para los que los recuerden y los tengan acá a la vista. Ustedes bien saben que estos artículos se refieren a la cuestión de prueba, artículo 579 y artículo 580. Aquí en estos artículos, en gran medida se sigue la línea que venía del Código Viejo en cuanto a reconocer expresamente la facultad de oficiosidad en la jueza o el juez de familia ante la falta de ofrecimiento de la provisional genética por parte de cualquiera de los interesados en hacerlo. En ese caso, la jueza o el juez actúa oficiosamente, también puede actuar oficiosamente ordenando otros tipos de medidas, esto está dentro de la facultad de oficiosidad. Y cuál es otra cuestión importante, la amplitud probatoria. Todo medio de prueba y que esto es común en toda acción de estado de familia, es posible en un proceso de filiación. Teniendo en cuenta que la prueba genética tendrá muchísima importancia, pero el solo resultado de la prueba genética no importa inclusión, aun cuando me arroje un 99,9%, no debe significar inclusión como único medio de prueba porque siempre existe el error humano y basta con un mero complemento probatorio que puede ser insignificante en sí mismo, pero que unido a la fortaleza que tiene resultado de la pericial genética le da una fuerza mayor y ahí crea la convicción en el magistrado de que la pretensión es sustentable y que procede el emplazamiento en el vínculo. Por otro lado, también marcar la cuestión que tiene que ver con cómo está tratado en el código la producción de la prueba genética en caso de fallecimiento del presunto progenitor. Respecto a esto, vamos a ir deslindando, un poco uniendo los dos artículos, qué es lo que nos dice de modo simple el sistema. Primero, amplitud probatoria que ya lo dijimos, que puede ser ofrecida de oficio por el juez o la jueza ante el no pedido de parte, si el presunto padre vive pero no puede realizar la prueba porque fue declarado en rebeldía, está ausente o está imposibilitado de someterse a la misma, se prevé la posibilidad de realizar la prueba genética en los parientes hasta el segundo grado de la línea natural, tengamos en cuenta que hoy hablamos del parentesco por naturaleza y no del parentesco por consanguinidad, porque esto se hace por introducir la otra fuente que es la filiación por TRA, y ya que menciona la filiación por TRA, digo, porque no es el tema, pero cabe decirlo, ustedes recordarán que en el código, en cada acción de filiación en particular, se establece que no podrá plantear la acción aquel que hubiera prestado su consentimiento previo, informado y libre, por una sencilla razón, el elemento fundante en la filiación por naturaleza es el principio de la verdad genética, mientras que en la filiación por TRA lo es la voluntad procreacional, por tanto, quien manifestó su voluntad procreacional en tal sentido, formalizado en un instrumento de consentimiento informado, no puede luego retractar su voluntad y pretender plantear por qué se arrepintió o por algún otro motivo, una acción de filiación. Un tema, y que acá tenemos que ser creativos, acá abro las puertas a la creatividad, y porque no tenemos respuestas y porque cada vez afloran más los casos, es lo que tiene que ver, tan solo lo menciono, no lo voy a profundizar, porque si lo profundizo me meto y no salgo, es lo que tiene que ver con la filiación por TRA casera, en donde estamos ahí en el medio entre la filiación por naturaleza y la filiación por TRA, y en donde tenemos que ser creativos, y la justicia lo está mostrando, pero también hay una abogada detrás, hay un abogado detrás, que impulsa esa creatividad y que ayuda a la justicia para acceder a una respuesta realizadora de, como dijo el doctor Falistoco, recordando el piano, darle a cada uno lo suyo, responder a una solución justa conforme a un criterio de equidad. Bien, ¿qué otra cuestión tengo que tener en cuenta? ¿Por qué hasta el segundo grado? Y hasta el segundo grado porque la prueba genética me da un dato de veracidad mayor cuando estoy más cercana en grado, la probabilidad de inclusión disminuye a medida que me alejo en grados de parentesco. No es caprichosa la decisión del legislador. Por otro lado, si el presunto padre vive, pero se opone a la realización de la prueba, no colabora en el proceso, en ese caso hay un temor a que el resultado le sea adverso y por tanto se entiende que es un indicio grave en su contra. Un indicio grave que tiene tal entidad que ya lo venía diciendo la justicia que por sí constituye una presunción judicial en contra. ¿Basta con única prueba? No, tiene que ser complementada con otros elementos probatorios. Pero ¿qué debe hacer la abogada, el abogado frente a esto? Explicarle al cliente que debe colaborar con la justicia y que debe colaborar con la justicia porque su negativa al mismo tiempo impacta en el derecho de otro, que es el hijo que está en la búsqueda de su verdad. Y por tanto, en este caso tiene que colaborar porque si no, aun cuando se tenga una sentencia de emplazamiento, la certeza del vínculo queda en un manto de incertidumbre, porque no tenemos el dato preciso que nos brinda la prueba genética y siempre queda la duda latente si el nexo genético es tal o no. Entonces, desde el lugar del profesional, también se tiene que trabajar en procura de esto. Y también en el ámbito de las audiencias, también se debe trabajar en lograr que se practique, que se realice la prueba genética. Ante la negativa, se puede autorizar que en caso de muerte, se puede autorizar la exhumación del cadáver, pero lo que se prefiere en primer término es realizar la prueba sobre los parientes hasta el segundo grado. Esto es otra respuesta por parte del sistema muy saludable, porque nosotros teníamos un gran debate en el ámbito de la doctrina y de la jurisprudencia antes, y es saludable que esto tenga una respuesta. ¿Cómo lo voy a definir? Y la jueza o el juez lo va a tener que definir en cada particularidad, porque al mismo tiempo la norma le abre la puerta para que pueda, o bien, ir por la vía de practicar la prueba, de ordenar la prueba sobre los parientes hasta el segundo grado, o ir directamente por la vía de la exhumación del cadáver. Le da la doble opción, y la opción a seguir dependerá de la particularidad que tengo ante mí y que debo resolver. Bien, ¿cuáles son otras cuestiones para hacer efectiva la producción de la prueba genética? ¿Qué medidas se pueden utilizar? Y para esto, le digo el micrófono. La realidad es que, en general, en las acciones de filiación, el objetivo está dado por la búsqueda de la verdad real, la verdad material, digamos, si quiere saber si está en la existencia o no del nexo biológico. Entonces, está bien que la prueba genética es la prueba por excelencia, pero bueno, puede ser que me dé imposibilidad u oposición a realizarla. Entonces, bueno, con estos principios que también mencionó el doctor Falistoco, del principio de oficiosidad, de que el juez puede decretar la prueba incluso de oficio, el principio de tutela judicial efectiva, y también el principio de razonabilidad, que está contemplado en el artículo 3 del Código Civil para las sentencias, el juez puede recurrir a otra serie de medidas que también pueden plantear los profesionales, que es la convocatoria a audiencias, o el uso de la fuerza pública para la asistencia a la audiencia, o para la extracción o la realización de la prueba genética. Y también la otra alternativa, como planteaba Adri, es la posibilidad de realizar la prueba genética sobre los parientes hasta el segundo grado, ascendientes, descendientes o hermanos del demandado. ¿Por qué? Porque si el demandado está en otro país y no se puede realizar, y bueno, esta es una alternativa a tener en cuenta, porque es la prueba que da mayor certeza en el proceso. De todas maneras, como decía Adri, no hay que limitarse solamente a la prueba genética, porque ahora vamos a ver las consecuencias de la negativa, de la realización de la prueba genética, pero de todas maneras es necesario ofrecer otros medios probatorios. Es muy importante, generalmente las acciones vienen planteadas por ahí con solo la prueba genética, y cuando no se puede realizar, ahí comienzan los problemas y se traban los procesos. En relación con esto, simplemente, y acá hago un paneo que se los dejo a ustedes, porque esto queda a disposición de ustedes, para que tengamos en cuenta cómo fuimos avanzando en esto de por qué darle un valor probatorio a la negativa, y por qué insistir en esto de que la producción de la prueba genética tiene que ser posible. Tener en cuenta que hoy tenemos un artículo 579, que como dije, eleva el indicio grave al valor de una presunción. Tener en cuenta esto de las cargas dinámicas probatorias, hoy tenemos un código que expresamente hace mención a esto en el artículo 710, ya no es teoría, ya no es propio de una norma de procedimiento, sino el código de fondo también lo prescribe. Entonces, esto le da una fortaleza mayor, y está en nosotros colaborar con el proceso. Si queremos que la parte colabore en el proceso, detrás tiene que haber una abogada, un abogado que actúe proactivamente en pro de esto. Y acá traigo un caso, pero que simplemente lo dejo para que ustedes después lo lean, y que también les puedo facilitar el fallo a texto completo, lo traigo acá relación, porque uno siempre ve la negativa desde un solo lugar. Uno siempre ve la negativa desde quién es el presunto progenitor, pero no ve la negativa respecto a quién está emplazado como progenitor y se resiste a que se practique la prueba genética, porque quiere mantener la exclusividad respecto a ese vínculo parental, y tampoco se ve la negativa cuando proviene del propio interesado, que es el hijo. Y me detengo especialmente en este caso, que es este puntualmente. Cuando la negativa proviene del principal interesado, que es la hija, el hijo, que puede ser una persona menor de edad o puede ser un adulto, hay que respetar, ahí sí, la voluntad de esa persona. ¿Por qué? Porque es su propio derecho, es su derecho de autodeterminación. Y por tanto ahí, si la negativa está, esta era una cuestión que antes se la analizaba desde el ámbito penal, recordemos el caso Vázquez Ferrá, pero hoy en el ámbito de la justicia de familia también se debe ponderar esto, como también se debe ponderar, como lo dijo Sol, y este caso también lo refleja, como una joven adolescente, fue ella misma quien pidió conservar el nombre que tenía, porque ya estaba identificada socialmente con él mismo, y esto conforma y forma parte de su identidad. Si bien el derecho al nombre es un derecho autónomo, al mismo tiempo es un eslabón más del derecho a la identidad de un sujeto. Y por tanto, estos eslabones que confluyen todos en la identidad como un todo, deben ser respetados de acuerdo al derecho de autodeterminación que cada uno tiene respecto a cada uno de los derechos que titulariza. Esto también es importante remarcarlo y disociar la cuestión del nombre respecto de la afiliación. Afortunadamente hoy lo hacemos. En el ámbito de la afiliación por naturaleza, quizá el código tendría que haber dicho algo más respecto al nombre, así como lo dijo en el ámbito de la adopción, que fue más claro y más preciso, en el ámbito de la afiliación por naturaleza guardo silencio, pero tenemos en la parte general un régimen del nombre que es amplio, y también tenemos un sistema basado en principios que nos induce y nos exige ser creativos en la búsqueda de respuestas, y también en disociar y no asociar en lo que es filiación y nombre, y esto hoy lo vemos reflejado en los pronunciamientos judiciales y así debe ser. No va unido un desplazamiento filial con el desplazamiento del nombre. Para cada particularidad se deberá ponderar qué es lo realizador de los derechos de la persona en cuestión. Y acá traigo otra cuestión en donde tiene que ver con el factor tiempo, y que tiene que ver con lo que planteaba Sol. Este fue un caso que se planteó en plena pandemia y que lo traigo a la luz simplemente para solo hacer mención de cómo frente a la negativa de los herederos, también desde la facultad de oficiosidad, se puede ordenar igualmente la producción de la prueba genética, incluso de modo anticipado. En este caso, quien pretendía acceder a su verdad respecto a su vínculo filial, era una persona mayor de edad, era una persona que estaba en un estado avanzado de edad, en donde sus esperanzas de vida por su estado de salud también disminuían, y quizás la espera de los tiempos de proceso hubiera impedido en vida llegar a la verdad. En este caso, la justicia debe ser rápida, y los que están detrás deben colaborar para que así lo sea. Bien, acá llego a otra cuestión, el gran tema de hoy, que es la consecuencia de la regla del doble vínculo filial. Primero, planteo mi posición, que puede ser compartido o no, respecto a mantenemos la regla del emplazamiento en el doble vínculo, reformamos la regla, propulsamos la regla respecto a no tener esta rigidez de un doble emplazamiento filial, particularmente me inclino por mantener la regla. Me inclino por mantener la regla, pero no es una regla rígida, es una regla que admite flexibilizaciones, y de hecho, la realidad lo está poniendo de manifiesto. Hoy contamos con muchos pronunciamientos, la triple filiación está implícitamente comprendida en el código en el ámbito de la adopción, la triple filiación es una consecuencia que se presenta en el ámbito de la filiación por TRAS, y la triple filiación hace poco tiempo atrás se pensaba que era un imposible en la filiación por naturaleza, y hoy la realidad nos muestra que cada vez cerca nuestro se están presentando supuestos en donde se ha dado cabida al emplazamiento en el triple vínculo filial. Ahora, la pregunta, ¿el emplazamiento en el triple vínculo ¿puede ser posible siempre ante cualquier pedido? No, el emplazamiento en el triple vínculo filial procederá cuando? Cuando la historia de vida indique que la realidad de esa persona que busca el emplazamiento, y hablo de persona en general porque puede estar frente a una niña, a un niño, un adolescente, o puede estar frente a una persona ya también mayor de edad. Un emplazamiento en el triple vínculo, ¿cuándo lo voy a otorgar? Lo voy a otorgar cuando la particularidad del caso me indique que la realización de los derechos de esa persona es conforme con el emplazamiento en el triple vínculo filial. ¿Cuándo? El derecho debe captar esa realidad y materializarlo en una realidad jurídica, otorgarle trascendencia jurídica. Ahora bien, yo debo decir, y esto es lo que a mí particularmente me preocupa y me ocupa en estos tiempos, es algo que no se dice y es algo de lo cual no se habla y que justamente va a ser el tema que voy a trabajar en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil a realizarse en Mendoza en el mes de septiembre de este año, en donde afortunadamente volvemos a las jornadas presenciales, que es el tema de los efectos como producto del emplazamiento en el triple vínculo filial. Porque qué ocurre, si uno se remite al título de la adopción se va a encontrar con que los efectos frente a un emplazamiento en el triple vínculo adoptivo, tenemos respuestas, pero no tenemos respuestas en el plano de la filiación por naturaleza. ¿Tenemos sentencias que se han expedido respecto a esto? No. ¿Es deber de la jueza o el juez expedirse respecto a esto? Y en principio no, porque la jueza o el juez responde la cuestión filial que es la pretensión que se planteó, que puede crear un compromiso, que puede tener una leyenda en la sentencia en la cual se cree el compromiso en el órgano competente, que es el órgano legislativo, tendiente a que se prevea a futuro una reforma tendiente a contemplar los efectos derivados del emplazamiento en el triple vínculo, correcto. Ahora, para que esto se active y para que la jueza o jueza diga algo en ese pronunciamiento, quizá tendría que pensar la abogada, el abogado de parte, en trasladar esto en el escrito de demanda. ¿Y por qué digo esto? Porque el abogado de familia también tiene que tener una actitud preventiva, tiene que ejercer un derecho de prevención. Este código nos exige la prevención. Si ustedes se fijan en el código del título segundo, aunque no lo diga expresamente, nos encontramos con una multiplicidad de instrumentos preventivos. No nos dice el código en letra, es un instrumento preventivo, pero son verdaderos instrumentos preventivos y en este sentido debemos actuar. El abogado también debe prever cuál va a ser la realidad de esa niña, de ese niño emplazado en el triple vínculo a futuro. Es todo muy lindo cuando logramos el emplazamiento, cuando responde a la realidad del niño, pero uno nunca sabe en el devenir de la familia qué puede ocurrir y qué consecuencias y qué conflictos pueden devenir. Por tanto, la cuestión de los efectos es un tema a debatir, a profundizar, a estudiar y a resolver. Lo dejo como planteo. Acá simplemente les dejo algunos extractos que voy a pasar, simplemente y pongo en primer lugar el fallo más cercano y porque al mismo tiempo ha sido jueza del Tribunal Colegiado de Familia de la Ciudad de Rosario, porque este pronunciamiento proviene de la doctora Marisa Malvestiti, en el cual hizo lugar al emplazamiento en el triple vínculo filial. Ustedes notarán que es un fallo muy reciente. Aquí traigo la mención del fallo que fue el primero en ordenar un emplazamiento en el triple vínculo filial que fue dictado por la doctora Mariana Rey Galindo, que está a cargo del juzgado de familia de la localidad de Monteros, Tucumán. Y también acá traigo mención de otro caso que es muy interesante y que recomiendo la lectura, que es el de juzgado de familia número 2 de Ríos Gallegos. Solo concentré en este documento 3 reseñas de fallos, pero aclaro que ya contamos con un número importante y muchos de ellos que no se han publicado. Esto va en crecimiento, de esto nos tenemos que ocupar, esto lo debemos estudiar. Bien, vamos al planteo de cada acción en particular. El que quiera decir algo, el que quiera participar en el transcurso del desarrollo lo puede hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer un abogado a un abogado cuando le llegue un caso al estudio? Esto lo digo a todos los alumnos de grado, quienes han sido alumnos míos de grado hace tiempo, veo caras muy jóvenes, tengo aquí por atrás dos ascriptas que han sido alumnas mías y que lo habrán escuchado en la clase y que lo escuchan en cada una de las clases en las cuales participan, es que uno tiene que posicionarse en este lugar, tiene que hacerse preguntas y tiene que trasladar esta pregunta para obtener una respuesta por parte del cliente en el relato de su historia de vida. Primer paso, frente a la historia de vida que llega ante el profesional, encuadrar la situación fáctica en el sector que corresponda. Esta historia de vida responde al plano de una afiliación matrimonial o de una afiliación extramatrimonial. Una vez que me ubiqué en este plano, lo que tengo que definir en qué sector ubico esta situación. Si corresponde a un planteo que amerita una acción de reclamación o si corresponde a un planteo que amerita una acción de impugnación. Cuando reclamo, quiero trasladar al derecho una situación que tengo en los hechos. Cuando tengo una acción de impugnación, quiero desplazar el derecho a una situación que no se condice con la verdad. ¿Cuál es el tercer paso? Una vez que tengo definido si estoy en una acción de reclamación o de impugnación, voy a tener que definir qué acción de reclamación procede, porque no hay una única acción de reclamación, hay dos. Cuando estoy en el ámbito de una acción de impugnación, voy a tener que definir a qué acción de impugnación corresponde, porque tengo varias, tanto en el ámbito de la afiliación matrimonial como en el ámbito de la afiliación extramatrimonial. Una vez que tengo precisado esto, podría avanzar en definir si quien viene a la consulta está legitimado activamente para el planteo. Y al mismo tiempo, determinar la legitimación activa va unida a otra cuestión, porque si quien viene es el hijo o la hija, no me voy a plantear esta pregunta que sigue, porque para la hija o el hijo la acción no caduca nunca, puede plantearla en todo tiempo. Ahora, si viene a la consulta otro de los legitimados activos, para el resto de los legitimados activos, todas las acciones de afiliación caducan para ellos. Y por tanto, voy a tener que definir si su derecho está vigente o su derecho caducó. Y esto es lo que le va a permitir plantear la acción y tener con seguridad legitimación activa. Por otro lado, una vez que defino la legitimación activa, lo otro que voy a tener que definir es a quien demando. Y acá voy a tener la legitimación pasiva. Teniendo en cuenta que si estoy en el plano de una afiliación matrimonial, tengo un vínculo indivisible. ¿Y por qué tengo un vínculo indivisible? Porque tengo un elemento objetivo que es el matrimonio. Y por tanto, en el lado de la legitimación activa, se va a conformar un disconsorcio pasivo necesario. Cuestión que no siempre se presenta cuando estoy en el plano de una acción de afiliación extramatrimonial. Porque no tengo el elemento objetivo que es el matrimonio. Y por tanto, la impugnación de un vínculo no importa y no arrastra al otro vínculo filial. Y al mismo tiempo, del relato de la historia de vida, tengo que rescatar cuáles son los elementos de prueba con los que cuento. Que pueden en el relato ser insignificantes, pero que sumado con otros, siempre son elementos a tomar y a considerar por este principio de la amplitud probatoria en las acciones de filiación. Y también tener en cuenta, como lo vamos a ver, que en la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, no siempre por ser actor, actora, voy a tener que plantear pedir la prueba genética. Porque si cuento con posesión de Estado, no voy a tener que pedir la prueba genética, sino la prueba genética la va a tener que pedir. La parte demandada, sí, es la parte demandada la que dice, sí, yo le di el trato de, el trato de, pero no soy genéticamente el progenitor biológico. Y por ende, va a tener que probarlo. ¿Y cómo lo va a probar? Ofreciendo la prueba genética. Sin perjuicio que si nadie lo hace y a los fines de tener mayor certeza respecto a la existencia o inexistencia del nexo genético, sea la jueza o el juez que entienda quien oficiosamente ordene la producción de la prueba biológica ante el no pedido de parte. Bien. ¿Cuáles son estas acciones a las cuales refería? La acción de reclamación de filiación matrimonial, la acción de reclamación de filiación extramatrimonial, y las acciones de impugnación se concentran fundamentalmente en tres sectores bien definidos. ¿Qué son? Las acciones de impugnación de la maternidad matrimonial y extramatrimonial, que se rigen por las mismas reglas, porque así como determinamos de igual modo la maternidad matrimonial y extramatrimonial con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, de igual modo funciona la acción que tiende a desplazar a la progenitora legal por no serlo, tanto en el ámbito matrimonial como extramatrimonial. La impugnación del otro vínculo filial matrimonial, que no es una sola acción, sino que se desdobla en tres tipos de acciones y que procede de frente a distintas situaciones una de otra, y que ahora vamos a hacer mención. Y la acción de impugnación del reconocimiento, que tenemos que vincularla, pero no asociarla, con otra acción que no está comprendida en el ámbito propio de las acciones de filiación, sino que se rige por los principios de la teoría de los actos jurídicos en general, que es la acción de nulidad del reconocimiento. Que también tiene una flexibilidad mayor hoy frente al cambio del tratamiento que se le ha dado en el código a los vicios de la voluntad, especialmente el error. Bien. Pasó esto, pasó esto porque ya está planteado en las otras filminas, y acá tenemos las tres acciones de impugnación de la filiación, las acciones de impugnación del otro vínculo filial matrimonial. La acción de impugnación de la filiación presumida por ley, la acción de negación de la filiación presumida por ley, y la acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley. Estas tres acciones, y acá justamente Sol va a ser una referencia a esto, por esto puse tanto énfasis en esta previa clasificación. No, lo que queríamos destacar es que es muy importante a la hora de entablar una acción de filiación, que la acción esté realmente encuadrada en una acción de reconocimiento o en una acción de impugnación. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay un montón, hay un abanico de acciones que no es lo mismo que se inicie una acción de filiación así sin más trámites. Puede haber jueces más activistas que manden a adecuar la acción o que la adecúen directamente, pero es muy importante que esté bien encuadrada respecto del caso concreto. Digamos, porque, no sé, podría encontrarse con que el juez le dé trámite a la acción que se interpuso y el profesional de la contraparte diga, no, que se rechace la acción porque no hay legitimación activa o porque pasó el plazo de caducidad o por la prueba ofrecida o por lo que sea, y en ese caso se rechaza la demanda y no solo que el cliente va a cargar con las costas, sino que además el profesional podría estar incurriendo en responsabilidad profesional. Así que es muy importante esos cinco pasitos que mencionamos, es muy importante tenerlos en cuenta para el profesional a la hora de encauzar la acción de filiación que tiene que interponer. Justamente esto le pasa a uno cuando se pone a leer repertorios de jurisprudencia en donde uno pasa por, planteo que, por ejemplo, una acción de impugnación. ¿Acción de impugnación de qué? Entonces uno tiene que avanzar en la lectura del fallo para poder darse cuenta de qué acción de impugnación estamos hablando. De ahí que lo que muy bien plantea Sol de que el abogado o la abogada caratule bien de qué acción estamos hablando para que no sea la jueza o el juez quien deba hacer esto porque esto también es tiempo. Y tengamos en cuenta el factor tiempo en el proceso de familia. Sí, cómo no. Cuando uno inicia la impugnación, digamos, de pasadera, el punto de vista de un padre plantea que no es el propósito. En ese momento, lo que yo, o sea, lo pregunto porque estoy en el caso, yo lo que planteé fue la impugnación del reconocimiento porque se supone que cuando fue a reconocerlo como un hijo, en este caso el que yo tengo es un reconocimiento posterior, él tomó conocimiento con posterioridad de que no era su vida. Es decir, que yo lo que le pido la impugnación es que el acto voluntario que él hizo de ir a reconocerlo porque en su momento él pensaba que no era su vida. Bien. Disculpe que le interrumpo, pero más que nada porque quiero aclarar una cuestión. Primero, no puedo plantearla como una acción de impugnación. Usted misma lo dijo. Es decir, explicó, es una impugnación de reconocimiento. Ahí usted hizo mención de otro ingrediente que es sumamente interesante. Quien viene a la consulta es quien reconoció y quien en principio por ley no está legitimado para el planteo porque uno de los caracteres del reconocimiento es la irrevocabilidad del reconocimiento. Ahora, además, estamos en una afiliación extramatrimonial porque el reconocimiento solo juega en la afiliación extramatrimonial. Esto ya plantea la pregunta de si estoy planteando bien la acción. Esto que dije antes de cuando planteé la acción de impugnación de reconocimiento y la vinculé con una acción que está por fuera y que es más una creación doctrinaria porque dentro de la teoría general de los actos jurídicos no la encuentro en el código, pero le aplico a los principios generales de los vicios de los actos jurídicos o de los otros vicios que afectan que ahora lo vamos a ver es la acción de nulidad de reconocimiento. Pero en donde la finalidad que tiene una y la finalidad que tiene otra es diferente. Pero en donde hoy estamos observando una actitud flexible en la justicia en contemporizar la exigencia que impone la procedencia de una acción de nulidad o la exigencia que impone la procedencia de una acción de impugnación de reconocimiento cuando la particularidad de los hechos amerita proceder de este modo. Si usted me aguarda unos minutos vamos a llegar a la situación que usted plantea. ¿Puede ser? Y ahí sí si queda alguna duda la volvemos a plantear. Bien. ¿Podremos seguir hasta las 5 y cuarto? Bien. Sigo. Voy rápido. Acá simplemente es muy lindo decir tengo esta, 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 esta acción. ¿Cómo identifico en qué acción la encuadro? Entonces vamos a tratar de aclarar aquello que nos dice el enunciado que puede, que hoy está redactado de un modo más simple, uno puede interpretarlo y comprenderlo con un detalle mayor pero que también tiene sus particularidades. ¿Cuál es el objetivo de una acción de reclamación de filiación matrimonial? Cuando el hijo no ha sido inscrito ¿cuáles son los supuestos? Cuando este hijo no ha sido inscrito de registro civil y se ha cumplido el plazo y la prórroga para inscribirlo en sede administrativa no queda otra que ir a la instancia judicial. Cuando ha sido inscrito sin determinación de vínculos progenitores no conocidos o inscrito como hijo matrimonial o extramatrimonial de quienes no son biológicamente sus padres que esto es un caso que uno cree que es un caso poco frecuente pero que no es tan poco frecuente que es el caso de sustitución de hijo. En estos casos particularmente no comparto esto que se haya suprimido de la letra de la norma la ficha de identificación de recién nacido que antes traía el código civil viejo a través de una ley especial que se incorporó con posterioridad en lo que era el artículo 242 del viejo código. ¿Quiénes son los legitimados activos? El hijo y los herederos. Igualmente se entiende aunque la norma no lo diga que también están legitimados por esto del vínculo indivisible los progenitores. Pero esto es una cuestión que es objeto de debate. ¿Qué pasa si la acción ¿qué pasa en la situación de los herederos? Porque acá el heredero puede ocupar dos espacios diferentes y puede presentarse en el proceso de dos modos diferentes. Puede ser que la acción la haya planteado el hijo y que fallece durante el proceso y por lo tanto los herederos continúan la acción iniciada por el hijo. O puede suceder que el hijo no la haya planteado en vida y por tanto los herederos planteen la acción dentro del tiempo de que el derecho no cae. Es decir, si el derecho no caducó cumpliéndose el plazo de un año conforme a cómo lo computa para esta acción la norma. ¿Cuál es la naturaleza del título de heredero? Acá fue toda una discusión pero en realidad de la letra hoy del código surge con total claridad que el heredero está legitimado por derecho propio porque la norma misma lo está estableciendo de este modo y porque el derecho de planteo cae con la muerte misma del damnificado directo. Por tanto, los herederos están legitimados por derecho propio aun cuando había una corriente de opinión más conservadora que entendía que lo transmitía iure hereditatis. ¿Quiénes van a ser legitimados pasivamente? Y acá depende de quién platee la acción. ¿De acuerdo a quién la platee contra quién voy a ir? Si la acción la estable el hijo o sus herederos se dirige conjuntamente contra los progenitores, en ese caso va a haber un litis consorcio pasivo necesario. Cuando ha fallecido ambos padres o uno de ellos se dirigirá contra los herederos de ambos o contra el supertite y contra los herederos del otro. Si proviene de unos progenitores la acción se dirigirá contra el otro progenitor y el hijo o en su defecto sus herederos de uno, de otro o de ambos. No hay duda alguna porque el código es claro en esto que comprende tanto a los herederos legítimos como testamentarios ya quedó atrás la discusión que antes se planteaba respecto a esto. Acá parece un juego de palabras el código cuando habla del plazo de caducidad respecto a los herederos pero es muy simple. ¿Qué puede pasar? Padellamos al supuesto de que fallece que la acción la entabló el hijo en vida. En ese caso no hay problema porque los herederos continúan la acción planteada por el hijo para quien la acción no caducaba nunca y aparte ya se está todo el proceso de trámite. El hijo falleció y no planteó la acción pero falleció siendo menor de edad en ese caso por todo el tiempo que faltara para llegar a la mayoría de edad. Si hubiera fallecido a los 17 años y 6 meses va a tener un tiempo de 6 meses para el planteo de la acción. ¿Cuál es el otro supuesto? Si el hijo muere antes de transcurrir un año desde que alcanzara la mayoría de edad o la plena capacidad. Ejemplo el hijo muere a los 18 años y un mes desde qué tiempo le va a quedar. Le quedarán los 11 meses restantes hasta que hubiera transcurrido el tiempo del año desde que hubiera alcanzado la mayoría de edad. Pero fuera de estos supuestos también ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que pasado el tiempo se haya podido acceder a las pruebas que pueden hacer valer el derecho y por tanto la acción podrá plantearse desde el año de haber podido acceder al descubrimiento de esas pruebas que permiten el acceso a la verdad. No perdamos de vista que en muchas familias hay temas muy ocultos y que muchas veces las verdades salen a la luz transcurrido el tiempo y esto puede ocurrir. Acá lo que se torna en una prueba diabólica es cómo pruebo el año desde que tomo conocimiento de las pruebas. Bueno, acá me tendré que, no lo puedo hablar desde una abstracción sino cada particularidad y los elementos con que cuente me permitirán medir desde qué momento o un momento aproximado pude acceder a las pruebas que me permiten plantear la acción y a partir de ahí contar el plazo para que mi derecho no caduque y esté legitimada para el planteo. ¿Qué se debe probar? Si estoy en una afiliación matrimonial lo que debo probar y que esto es propio de toda acción es el nacimiento del hijo de la madre contra la que se reclama la afiliación pero al mismo tiempo como estoy en el plano de la afiliación matrimonial el matrimonio de esa madre con la persona a quien se la quiere plazar en el otro vínculo filial matrimonial el nacimiento dentro del matrimonio para que se demuestre que esto se dio dentro del funcionamiento de la presunción legal del 566 tengamos en cuenta que se presumen hijos matrimoniales aquellos nacidos desde la celebración del matrimonio hasta los 300 días posteriores a la disolución por muerte por muerte presunta por divorcio por nulidad de matrimonio por separación de hecho estos 300 días no es un plazo caprichoso sino que tiene que ver con el plazo máximo de duración del embarazo artículo 20 del código civil y comercial se admite el allanamiento de ambos o uno de los progenitores pero esto es un elemento de prueba más no es prueba suficiente otra cuestión interesante porque uno siempre dice en las acciones de filiación el hijo puede plantear la acción de todo tiempo no caduca nunca pero qué pasa cuando el hijo es menor de edad y esto lo tenemos que vincular con lo que hoy nos trae el nuevo código saludablemente que es la regla de capacidad de toda persona humana y en función de esto lo tenemos que trasladar al plano de proceso y definir si el hijo tiene capacidad procesal es decir si el hijo siendo menor de edad puede actuar por derecho propio y sin el acompañamiento de la representación legal y siempre acompañado protegido por un asesoramiento letrado propio y siempre acompañado con la representación complementaria del ministerio público en estos casos tenemos que tener fundamentalmente en cuenta estos artículos el artículo 677 que parte de una regla que es una generalidad pero que no la tengo que generalizar en el plano de la realidad porque cada particularidad es un mundo y que me dice que los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actorio demandado como regla general porque el instituto de la representación legal sigue vigente se presume que el hijo adolescente 13 años cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada pero miren lo que dice el artículo 678 si uno va a los progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acción civil el juez igualmente puede autorizarlo teniendo en cuenta si lo armonizo con el 677 con la debida asistencia letrada previa audiencia del oponente y del ministerio público que es quien vela por los intereses en nombre del estado de la persona menor de edad y el artículo 679 amplía el panorama porque nos dice que el hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial si cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia letrada acá no me está diciendo menor adolescente por tanto puede estar frente a una persona menor de edad no adolescente que pretenda plantear una acción de filiación por derecho propio puede desde la generalidad no puedo dar una respuesta desde la particularidad si podré dar una respuesta porque esto lo mediré en función de la competencia y de la autonomía progresiva es decir de la comprensión y de la de comprender la trascendencia del acto que esa persona va a llevar adelante esto lo tendré que definir de ahí también esto que marcaba con tanto acierto Marcelo y que también lo dijo el presidente del colegio de abogados de la especialización en el fuero de familia el hecho de la especialización importa una formación interdisciplinar pero también un trabajo interdisciplinar unido a la par la justicia de familia también tiene que trabajar interdisciplinariamente porque nosotros tenemos competencias para lo jurídico pero no tenemos competencias para definir la psiquis de un sujeto y por tanto no vamos a poder medir el tema de puede nuestro sentido común y nuestra experticia en el campo indicarnos la capacidad madurativa que tiene una niña un niño y un adolescente pero será el profesional competente el que nos ayudará en esto bien esto lo paso porque lo que dije antes ya es suficiente y nos vamos al supuesto de la reclamación de la afiliación extramatrimonial en este caso el objetivo es poder lograr un emplazamiento en el doble vínculo que es la regla del 558 y es una de las aspiraciones que tiene el instituto de la afiliación porque hace a la efectivización de un derecho humano como es el derecho a la afiliación tener un emplazamiento completo para que la acción proceda elijo en principio regla del 558 donde debe contar con un emplazamiento previo porque el 558 que nos dice primero tengo que desplazar para después poder reclamar tendré que impugnar y reclamar que lo puedo plantear en el mismo proceso bien legitimación activa el hijo y los herederos del hijo son los mismos legitimados al encontrarnos frente a un vínculo divisible voy a reclamar respecto a quien no tengo emplazamiento por tanto tan solo voy a reclamar contra el presunto progenitor legal o sus herederos en el caso en que hubiera fallecido bien el plazo de caducidad es el mismo se extiende en los mismos parámetros a los que hicimos mención anteriormente a quien demandó en gran medida ya lo dije y respecto a la prueba acá lo que hice mención cuando hablamos de la prueba genética es que tenemos en el sistema que se conservan dos medios de pruebas legales como lo hacía el código viejo que es la posesión de estado de hijo y la existencia de una convivencia a la época de la concepción con respecto a la posesión de estado tan solo voy a mencionar que la referencia que hace el código a su equiparación al reconocimiento expreso no es decir que la posesión de estado es reconocer un hijo sino darle los alcances del reconocimiento y además esos alcances se los estoy dando en el marco de un proceso de filiación de un proceso judicial cosa que no ocurre en el tránsito de un acto de reconocimiento que es un acto voluntario y que se materializa ante por las distintas formas de reconocer un hijo siendo la más común y la más frecuente el reconocimiento ante el registro por otro lado lo que tengo que tener en cuenta que el darle esta entidad a la posesión de estado que sabemos bien que es el trato de hijo tan solo se traduce en esto no tiene que haber una continuidad de hechos y de que la posesión de estado persista al momento del planteo si no puede haber sido hechos aislados que denoten la existencia de una posesión de estado como por ejemplo haberla acompañado a la mujer durante el proceso de embarazo y posterior al alumbramiento y después perder de vista todo rastro y todo tipo de trato respecto al presunto progenitor legal igualmente acá estamos hablando de posesión de estado y podemos hacerlo valer como elemento probatorio si pierde la carga de la prueba por esa sencilla razón de que no voy a tener necesidad de pedir la prueba genética porque ya la norma le está dando la entidad a la posesión de estado de un medio de emplazamiento y por tanto quien diga le di el trato de hijo pero no soy el progenitor deberá probarlo y por tanto ofrecer la prueba genética a este elemento de prueba se puede sumar otro puede ser que también pueda decir hubo trato de hijo y al mismo tiempo hubo convivencia en la época de la concepción tener en cuenta que cuando el código habla de convivencia no me lo está reduciendo al tema de la unión convivencial sino me está comprendiendo cualquier tipo de convivencia de pareja esté enmarcada en el régimen de la unión convivencial porque reúne todos los elementos estructurales del 509 y 510 o se trate de una unión de hecho que está por fuera de la unión convivencial porque no cumple los presupuestos que la norma exige para estar comprendida en ese régimen intuitivo tiene que darse la época de la concepción como defino la época de la concepción me voy al artículo 20 del código plazo mínimo y plazo máximo de duración del embarazo cuál es el plazo mínimo de duración del embarazo 780 días cuál es el plazo máximo de duración del embarazo 300 días no cuento el día del nacimiento si un hijo nace hoy 19 de mayo cuento desde el 18 cuento desde el 18 300 días para atrás cuento desde el 18 180 días para atrás y en ese intervalo de 120 días que transcurre entre el plazo máximo y el plazo mínimo la ley presume que es la época de la concepción época en la cual tiene que haber mediado convivencia para que este elemento de prueba pueda ser ofrecido en el marco del proceso de reclamación de filiación extra matrimonial bien no perder de vista que una actitud preventiva y que evita esto es poner en acto el artículo 583 del código civil y comercial que es tratar de lograr el emplazamiento en el doble vínculo en el ámbito administrativo y dar solución a esta situación esto solo lo digo a modo de mención y por parte de un órgano que está por fuera del ámbito judicial bien ¿por qué traje este caso acá? porque voy a reflotar lo que dijo Sol anteriormente respecto a este tema de daños no nos podemos introducir en el tema de daños y filiación que es apasionante pero simplemente decir que cuando nos situábamos en el código viejo teníamos contados precedentes en el cual a la madre le habían otorgado la reparación del daño por derecho propio porque lo había pedido para su persona por haber sido afectada en su persona contamos con un precedente del año 2007 y después la mayoría de los precedentes fueron denegados porque la letra del código era más rígida pero hoy tenemos un régimen de responsabilidad civil más amplio y del artículo 1138 se desprende que podemos flexibilizar la norma y la madre puede reclamar por vía de la representación la reparación del daño a favor del hijo pero también en muchas situaciones el asumir todas las responsabilidades en su persona y el no compartirlas puede importar una afectación en sus derechos personalísimos y por tanto puede ser considerada damnificada directa y por tanto puede hacerse lugar a una reparación del daño y más aún hoy en el cual como lo dijo Sol mucho se analiza la cuestión desde una perspectiva de género desde una visión amplia comprensiva del enfoque de género aclaro que cuando hablo de enfoque de género hablo de enfoque de género comprendiendo al género como distinto de el sexo y cuando uno habla de perspectiva de género lo está viendo desde los dos lugares bien acción de impugnación de la filiación voy rápido la acción de impugnación de la maternidad el gran cambio que introduce el sistema nuevo caduca para todos salvo para el hijo antes era la única acción que no caducaba para nadie cualquier legitimado activo podía plantearla en todo tiempo es la acción que mayor campo de legitimación activa otorga me encuentro tanto en la acción de impugnación de la maternidad matrimonial como me encuentro en la acción de impugnación de la maternidad extra matrimonial y por qué razón porque la maternidad se determina de modo legal y es por eso porque es simplemente por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido esto hace que el ámbito de la legitimación activa sea más amplio ¿cuáles son los supuestos? sustitución del verdadero hijo incertidumbre acerca de la identidad del nacido solo se suprime lo que se suprime el límite que establecía el artículo 262 que recuerden ustedes que la madre no podía cuando había en el caso de sustitución de hijo y actualmente no se hace esa disquisición en cualquier supuesto la madre puede plantear la acción la legitimación pasiva dependerá de quien la plantee con un abanico tan amplio de legitimados activos acá tengo un interesante juego para hacer al momento de definir quién es legitimado pasivo no caduca para el hijo y caduca al año desde la inscripción del nacimiento para el resto de los legitimados activos o desde que se conoció la sustitución de incertidumbre sobre la identidad del nacido esto que se decía que ha abreviado el tiempo no es abreviado porque depende como lo cuento lo puedo haber conocido a los 10 años de nacido y a partir de ahí voy a contar un año para impugnar y voy a poder impugnar la maternidad igualmente si acredito que recién hace menos de un año que puede tomar conocimiento de la situación acción de la filiación de la impugnación de la filiación presumida por ley que era la anterior impugnación rigurosa y por qué digo esto porque lo que quiero resaltar es que se amplía el campo de la legitimación activa antes tan solo estaba legitimado el hijo el marido y los herederos y los herederos en cambio de los herederos del marido en cambio hoy quién está legitimado está legitimada la madre y está legitimado todo tercero que invoque un interés dentro de este tercero que invoque un interés podría estar el presunto progenitor genético que había dado lugar a planteos de inconstitucionalidad en el sistema viejo para que se le otorgara legitimación como la misma suerte corrió la madre cuando pretendía plantear la acción por derecho propio bien la legitimación pasiva dependerá de quién promueve la acción acá voy a tener un litis consorcio pasivo por la indivisibilidad del vínculo respecto a la caducidad también existe esta variable se cuenta desde la inscripción o desde que se tomó conocimiento de que el niño podría no ser el hijo de que la ley lo presume acá acompaña dos elementos de prueba que no son por sí sólo suficientes pero que ayudan no poder ser el progenitor o que la afiliación presumida por ley no debe ser razonablemente mantenida en este caso va a tener que mostrarse que el hijo es el fruto de una relación sexual con un tercero no con el progenitor legal y en el caso de no poder ser progenitor por ejemplo a la época de la concepción no tuvieron contacto porque estuvo radicado en el exterior por trabajo por X motivos o fuera de en el interior del país y no tuvieron ningún tipo de contacto previo o por alguna enfermedad etcétera puede haber distintas situaciones que lo validen la acción de negación de la afiliación presumida por ley es una acción muy débil por tanto la recomendación es que sea una acción que sea planteada conjuntamente con la acción de impugnación de la afiliación presumida por ley para que actúe ante el decaimiento de la primera ¿por qué? porque la acción de negación de la afiliación presumida por ley nace puede plantearla respecto a los hijos nacidos dentro de los 780 días de la celebración del matrimonio ¿por qué dentro de los 780 días de la celebración del matrimonio? es el plazo mínimo de duración del embarazo ¿y por qué digo que es débil? por la prueba porque basta con que acompañe el acta de matrimonio y el acta de nacimiento que me pone de manifiesto que ese nacimiento aconteció dentro de esos 180 días que prescribe la norma pero la parte contraria puede hacer caer esa prueba que por sí misma tiene debilidad ¿y cómo la puede hacer caer? porque puede ser que haya tomado conocimiento de que no era el padre o que hubiera decidido darle su apellido o que hubiera mediado estas situaciones hacen que esta acción si cae y no va acompañada de la otra acción esté poniendo en juego el tema de la celeridad y de la economía procesal y al mismo tiempo a la par tiene que ver con una cuestión que se debe instalar en la praxis del derecho de las familias es que entre los abogados de parte también existe una comunicación y un previo entendimiento antes de promover acciones si uno tiene la seguridad de que en la otra parte no va a haber una prueba contraria y se trabaja la par y mancomunadamente esto también va a permitir una respuesta más rápida bien la acción de impugnación preventiva de la afiliación presumida por ley que el objetivo es que no funcione paralizar el funcionamiento de la presunción legal siempre a mis alumnos de grado que ejemplo le doy volvieron de la luna de miel juancito y marta y marta le cuenta en la luna de miel a juan que está embarazada de cinco meses es tan delgada es tan menudita que ni se le nota que está embarazada o está embarazada de cuatro meses vuelve juan va al estudio y le dice mire yo no soy el progenitor nosotros no tuvimos relaciones en este tiempo porque yo estuve en una estancia en el exterior volví justo para casarme no soy el padre entonces que puedo hacer es una acción preventiva de la afiliación presumida por ley a los fines de que ese emplazamiento quede paralizado hasta tanto no se confirme la existencia o inexistencia de nexo genético es un instrumento preventivo es un claro instrumento preventivo bien voy a la acción de impugnación de reconocimiento como para ir cerrando que tiene que ver con el planteo que planteó la colega que refiere a cuál es el objetivo de esta acción el objetivo de esta acción es lograr un desplazamiento del estado ante la falta de concordancia ante el vínculo jurídico derivado del acto de reconocimiento y el vínculo biológico entre reconociente y reconocido es decir que el centro gira en torno a acreditarle en la existencia de nexo genético quien tiene la legitimación activa el hijo y todo tercero que invoque un interés legítimo presunto progenitor legal hijos del reconociente la propia progenitora y cualquier otro tercero que demuestre interés aquí voy a tener que definir si acciona el hijo la pretensión se dirige contra reconociente a sus herederos y la acción ejercida por el tercero se dirige contra el hijo y el reconociente acá el código si bien antes esta acción caducaba a los dos años mejora aun cuando se reduce el tiempo mejora el modo de computarlo porque el código actualmente dice que la acción caduca dentro de un año de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el hijo podría no ser el hijo puede suceder que una persona se entere de que no es el progenitor cuando el hijo es adolescente y a partir de ahí tiene un año para el planteo de la acción bien acá sí tiene relevancia la prueba genética y acá sí voy a marcar la distancia porque me parece sustantivo entre la acción de impugnación de reconocimiento y la acción de nulidad de reconocimiento tienen finalidades distintas la acción de impugnación de reconocimiento o busca el desplazamiento por ausencia del exogenético entre reconociente y reconocido mientras que la acción de nulidad de reconocimiento busca dejar sin efecto el acto por la existencia de un vicio al momento de su celebración hacia la eficacia del acto el reconociente en la acción de impugnación de reconocimiento no tiene legitimación activa por esto que dije de que el reconocimiento en filiación es irrevocable se aparta de la regla general de la revocabilidad de los actos jurídicos en el ámbito del derecho privado patrimonialista porque es una cuestión de estado de familia y es por esto que le da una mayor seguridad y es por esto que se establece el carácter de la irrevocabilidad y el reconociente si tiene legitimación activa cuando estoy frente a una acción de nulidad porque si viene a la consulta la persona y dice yo lo reconocí pero porque la otra persona me hizo creer que yo era progenitor en ese caso incurría en error y por tanto lo que debo plantear es una acción de nulidad de reconocimiento no una acción de impugnación del reconocimiento esto es importante tenerlo en cuenta pero al mismo tiempo otra recomendación que uno debe hacer es cuando tenga oportunidad de tener porque el reconocimiento tampoco perdamos de vista que quien reconoce sabiendo que no es el progenitor está haciendo un acto de amor pero al mismo tiempo es lo que se conoce como reconocimiento complaciente pero no perdamos de vista que encubre un ilícito porque hay una cuestión de sustitución de Estado si bien por el fin que el acto persigue generalmente no se lo eleva a la justicia penal no podemos perder de vista esto y menos hoy en cuanto podemos lograr un emplazamiento con fundamento en el amor a través y de un vínculo socioafectivo consolidado y de trato entre progenitor e hijo por la vía de la adopción de integración y que es un vínculo más auténtico y sincero bien y por último otra breve cuestión que vamos a ir abreviando para terminar bueno es una alternativa digamos esta acción sería una medida autosatisfactiva en búsqueda de la certeza del nexo biológico qué pasa esto se da para aquellos casos en que una persona tiene una duda razonable respecto de si alguien es o no su hijo y se encuentra con una negativa a someterse a un examen de ADN de la otra parte entonces bueno hay un caso que ahora lo vamos a ver después que es del 2004 bastante antiguo de colegiado 5 en donde se había planteado en realidad un aseguramiento de prueba pero en realidad debería encuadrarse el juez lo encuadra en una medida autosatisfactiva que tiene por fundamento obtener la certeza respecto de la existencia del nexo biológico para efectuar en el caso de que tenga un simple vínculo filial un reconocimiento en vía administrativa o que sirva de prueba para iniciar una acción de impugnación posterior el caso bueno y esto tiene el sustento en el deber legal de reconocimiento por parte del progenitor y también en la obligación de la progenitora de contribuir a determinar el otro vínculo filial de su hijo les cuento rápidamente o brevemente el caso se había planteado un aseguramiento de prueba respecto de un progenitor que tenía la duda de si una niña era o no su hija y que la progenitora se negaba a todas luces a realizar el examen de ADN es más le había dicho que se iba a ir del país y que se iba a llevar la hija entonces este progenitor interpone el aseguramiento de prueba se convoca a la progenitora audiencia la audiencia la progenitora no asista a la audiencia es notificada por oficial de justicia no había forma entonces lo que el juez resuelve primero encuadra el aseguramiento de prueba en una medida autosatisfactiva y lo que resuelve es disponer que se constituya un oficial de justicia para intimar a la señora a realizar la prueba a llevarla a hacer la prueba que aparte la prueba de ADN era mediante un hisopado de mucosa bucal o sea tampoco era que era una extracción de sangre y a su vez ordena también que en caso de resultar positivo el examen de ADN el progenitor debía reconocer en vía administrativa a la niña en un término de 10 días que si bien el reconocimiento es un acto voluntario en realidad también tenía un poco de fundamento en la acción que le estaba entablando que pretendía hacer este reconocimiento así que bueno esa es una alternativa también para tener en cuenta cuando existe esta duda digamos de no saber y una negativa de la otra parte a realizarse el examen de ADN esto también es otra conducta preventiva ¿no? de qué se debe hacer ante la duda para no llevar adelante reconocimientos complacientes sino primero saber realmente de ser el progenitor en los casos en que se tenga certeza de que la progenitora había mantenido relaciones sexuales al mismo tiempo contemporáneamente en la misma época de la concepción este es un antecedente que fue fionero en su momento pero seguidamente se diró a muchos otros y en algunas jurisdicciones en donde no se plantea la medida autosatisfactiva donde esta está prevista va por la vía de la acción meramente declarativa bien acá planteo cuáles son los supuestos acá tengo que aplicar para la acción de nulidad de reconocimiento y me voy a teoría de los actos jurídicos en general acá sí es una acción que prescribe acá sí tengo que tener en cuenta que es un caso de nulidad relativa cuando es por vicios de la voluntad que es el caso más frecuente y común y tener en cuenta que el plazo de prescripción aplico por vicio de la voluntad el artículo 2562 que establece el plazo de dos años mientras que para los otros supuestos rige el plazo genérico de cinco años y acá simplemente para cerrar esto que dije antes de la flexibilidad que uno tiene porque este caso que este fue el famoso caso Diswan ustedes recordarán del famoso caso Diswan que era el empresario teatral que había quedado aplazado como progenitor y no lo era que había planteado la impugnación de su propio reconocimiento pero en realidad no estaba legitimado pero que en realidad de la prueba colectada se había llegado a la conclusión que en este caso se trataba de que esta persona había incurrido en error pero al mismo tiempo lo que planteaba se había planteado perdón correctamente como nulidad de reconocimiento pero como elemento de prueba para tener certidumbre igualmente se exigió la producción de la prueba genética y esto tiene que ver con qué con lo que la doctora Fama que estuvo a cargo de este caso dijo el código civil y comercial se introduce un cambio relevante en la teoría del error como vicio del acto jurídico en tanto se exige que además de ser de hecho y esencial sea reconocible por el destinatario de la declaración de voluntad mientras elimina el requisito de la excusabilidad como contenido en el derogado 929 la excusabilidad le da una flexibilidad enorme a la hora de ponderar el error como vicio de la voluntad tengamos en cuenta que hubo un caso muy contemporáneo en el tiempo en nuestra ciudad que fue resuelto por la doctora Brunetti y que lo resolvió de igual modo y con una situación fáctica que tenía elementos similares pero no iguales porque no hay casos iguales y menos en familia respecto al anterior y por último traigo hago simplemente mención de este caso que se resolvió de igual modo pero acá se ha habido por la vía de la impugnación de reconocimiento pero igualmente se hizo lugar que es el caso resuelto por el doctor Tabib que está a cargo del juzgado de familia número 2 de Córdoba en donde del año 2020 y en el cual también se hizo el mismo se tomó el mismo criterio interpretativo recurriendo a los principios que regulan la teoría de la nulidad de los actos jurídicos por vicio de la voluntad bien creo que esto es todo con esto agotamos los contenidos fue medio maratónico espero que de algo les haya servido y que el mensaje que quede sea que tengan compromiso al momento de asumir un caso de filiación encuadren bien la acción definan de qué acción se trata y tengan bien en claro quién puede plantear la acción si el derecho no caducó qué pruebas se tiene a los fines de plantear una pretensión que sea sustentable y que por tanto sea procedente en el ámbito de la justicia muchísimas gracias aplausos